y ahora vamos al siguiente nivel que es rolling stones así que vamos a ver cómo nos va he tenido problemas parece un poco al grabar no estoy seguro por eso me parece como que no sea un problema ahora porque lo he arreglado de otra forma el micrófono sigue siendo el mismo quería usar el nuevo micrófono de mis audífonos pero no se escucha muy bien no se escucha medio bajo entonces por eso me estoy usando acá el el audio oh shi oh ya las justas ok ok como era esto ay no 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 oh demonios no quedo nada no tenía que agarrar ninguna tnt ahí bueno por todo mía mi tortuga ninja eso es ah estas de acá se mueven uuuh casi se me va muy bien tenemos dos desbonus ah uuuh uuuh ese se cae si no me equivoco o eso creo hay unos que se caen cuando te tienes mucho tiempo parado uuuh uuuh eso no no na madre mía burundangas a esos son los que se caen esperan se va a caer ahorita uuuh eso no sé no 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 aguanta ah justo tenemos que entrar al bono ahí ah ni modo bueno va perdí mi especial del burundanga No te caigas, no te caigas Porque si no perdemos el bono Cuando te caes, pierdes el bono No sé si lo puedes volver a hacer Eso es lo que no me acuerdo Eso es Caramba No te pases No te tiras Eso es, ahí tenía que agarrar Hola bitch 13% complicado Seguimos guardando Su autosave Que tiene Si quieres sobreescribirlo O si quieres guardarlo En otra partida Eso es bueno Muy bien, vamos Eso es Ahí me parece un camino Secreto, ahí abajo A ver si es que se han fijado Pueden pausar un momento Hace unos segundos nomás En el video Para ver si es que creo que es un camino secreto Uy ¿Ves? ¿Ves? Y la cara de ese ahí no me acuerdo No me acuerdo ¿Va? ¿Dónde aparecían? Ese es un bonus también Que él tiene A ver 3, 4 Ah, su madre 7 cajas Ok Bueno, no es mucho Pero ya A ver si después las llevo a hacer No sé Si es que Como digo Hay lugares secretos Pero en este juego Muy bien Hawkwild Hawkwild De vez de decir Hawkwild No Hawkwild Hawkwild Salvaje Ah El No se me ha ido para mí Ahora pues Pero no se me ha ido para mí Porque con el jabalí también Que mare, mare, mare Jabalí 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 se interesó en las fugas Esa cara de Crash Jeropa Como que se le quisiera Violar al jabalí 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 violó las fugas Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡No! ¡Oye! ¿Pero qué? ¡Ni siquiera lo choqué! ¡Off! Ya, lo habré hecho car tan... tan del borde que... ...que me faltó como que hubiera sido defermente. No importa. Ya, no puedo agarrar esa caja. ¿Saltamos ahí? ¡Eso! En el tamportito ahí para volar. ¡Eso! ¿Ves? Checkpoint. ¿Cuántos checkpoints hay acá? No me acuerdo. Para agarrar las cajas es bien creado. Es bien coordinado. Porque si te chocas ya... ya fuiste. Hay otro jabalí que está caminando ahí. Un jabalí que está ahí. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Bien! Creo que podía frenarme, ¿no? No me acuerdo. Aprete la flecha de abajo y como que se frenó un poquito. Bueno, no importa. Vamos a la siguiente. Noted Fortress. Fortaleza nativa. ¡Oh, Dios! Yo dije que iba a morir más veces ahí donde estaba allí. Pero por suerte no fue así. Creo que tenemos una del bonus ahí. Vamos a subir. ¡Ah! 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 ¡No llegué! ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Ven acá! ¡Gracias por el burundanga! ¡Chao! ¡Fuera plantitas! ¡Fuera plantitas! Hay que tener mucho cuidado con el fuego. Con las púas. Hay que tenerle paciencia a esto. ¡Fuera plantas! 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 mucho pero esto si no me equivoco se usa como trampolín justo como trampolín si me acuerdo antes de que se encienda para que se prenda la mano eso es justo la agarre recuperé mi vida a muerte Ahí se Uff 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 No hay tubas No hay fuego No hay que pasar las justas Mira acá ¿Cómo le está dando esto? Eso es Ay Pero, pero, pero ¿Cómo es eso? No hay que pasar Oye, no No corran todo Uff Ya Lo logré Si me acordaba como era la cosa Ay, mono Mono maldito Ya se me va Es que es gracia que Crash muera por el golpe de un mono Como, como me aman Con las púas O Mario con las mamaditas Y las torturas Pero bueno Ok Ajá Vida secretita Vida, vida Eso es Ahí, ahí Uff Uff Ya está Muy bien Tener 33 vidas No he muerto alguna otra vez Pero estamos bien Estamos recuperando las vidas Siempre es bueno Ah ¿Cuál fue lo máximo de vidas que he llegado? Sería 50 tal vez No sé si he llegado A más Sé que se puede llegar hasta 99 Si no me equivoco Pero Es bien difícil O sea, que no haya hecho Sin morir esto Yo creo que sí es posible O sea Sí es posible Solo tienes que saber Dónde están las cosas Cómo van las cosas Pues así no te equivocas Uff Uff Espera, espera Mascarito Eso Uff Uff Muerto Y sin piernas Debo creer Es tremenda caída Que se ha mandado Se rompió la pierna Oiga. Pero el caído de más altura Jajaja Jajajaja Eso Uff Eeeeh Eso es Muy bien Checkpoint Acá hay un truquito No sé si ustedes lo conocen Acá Creo que es por acá que se mantiene A ver si me hagan un momento Verificar si es verdad o no Toma Fuera acá A ver He tirado por acá Ahí O era más allá Ah Estoy en duda A ver, vamos a mover un poquito ¡Caracho! ¡Hijate! Me empujó con su escudo No puedo creerlo Él vivió una vida, absurdamente Si no me equivoco es por allá arriba A ver, bueno, voy a hacer una prueba ¡No! Y me muerde la planta, no puedo creerlo Me hace golpeando cuando podía después hacerlo La mierda Chao planta A ver, vamos a ver Eh, si era por aquí Si era por aquí Los coquillas, los coquillas Los coquillas Lerolero Ahí Espera ¿Por qué no se salía? Eh Hola ¿Alguien se me veía cómo salir? ¡Ay! A ver si se podía pasar, ¿ven? Hasta acá Eso ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! ¿Por qué? ¿Por qué me queme? ¡No! Pero si esto va bien ¡Qué amare! ¡Ah! ¡Ay, sí! Nada, no llevo ahí Ahora me llevo ¡Ah, jaja! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Ah, jaja! ¡Vámonos! ¡Me haces daño! ¡Ah, jaja! ¡Vámonos! No te quemes ¡Ay, ay, ay, no! ¡Está mal! ¡Ay, mira! ¡Está tan bien que lo hago! Y me muero De una forma estúpida otra vez Me quedan 29 días ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pásalo! ¿Está complicado o no? ¿Hace esto? ¿Ok? Vamos a tener que se prenda y seguir más atrás ¡Eso es! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Qué duró! Ni yo lo vi venir ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, de mierda! Ya, esperemos de ahí Se repete el fuego ¡Ah! ¡Eso! ¡No te prendas! ¡No te prendas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otra vez hacia atrás! ¡Ah, no! Desde ahí, del checkpoint de verdad que había agarrado Espera, espera que se prenda ¡Pero ver! ¡Eso es! ¡Fuera, mona! ¡Eso es! Esperemos, esperemos, ¿ya? Que se prenden que aparecen al mismo tiempo esos ¡Fuera, mía! ¡No, no, no! ¡Lantista! ¿Qué dice? ¡Iba a saltar, eh! ¡Ah! ¡Recuperé una vida, aunque sea! Espera ¡No me acuerdo qué significaban esos... ¡Ey! ¡Tá, man! No me acuerdo qué significaban esas gemas ahí que están volando como que son transparentes, ¿no? Por eso digo Creo que son para los caminos secretos que tengo en el juego que me pueden decir ahí en los comentarios Este es el segundo juego que lo estoy grabando después del anterior, ¿no, no? O sea, el segundo juego, digo Lo estoy grabando Así que estos dos por el momento voy a ir subiendo Igual me dicen en los comentarios si es que hay caminos secretos o no y eso sería muy bueno Espera, espera, espera ¡Eso es! ¡No prendan! ¡Eso es! Aún no termina el nivel medio larguito está ¡Eso es! ¡No te ca-! ¡No te caigas, no te caigas! ¡Muchas vidas! Parece que me leyeron la mente Espera, espera ¡Ay! ¡No, demonios! No, tendré que subir lo más rápido posible antes de que se se desactiven las cosas estas ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, Dios! Mira, hubiera agarrado una frutita más y tenía una vida más Pero bueno, no importa A ver, vamos a llegar hasta el siguiente jefe Creo que el siguiente jefe ya está cerca Ahorita voy a pasar a la siguiente isla Up the creek Arriba de la... No sé qué significa creek No me acuerdo Bueno, vamos Una vida más Y mascarita, por si acaso Y el bruján del bruján No sé qué... No sé qué miércoles dirá la máscara Hasta ahora no sé qué... Muchos creo que no saben qué dicen Si saben ustedes Por favor digan Me acaricen Porque no sé... Igual voy a leer los comentarios No sé qué leo Los comentarios... ¡No te caigas! ¡No, no! ¡Maldita ser! ¡Eso! Creo salto precisado en acá ¡Precisión con frasmo! ¡Se resbaló! No llego... No llego... Lleguan las puntitas perdido Ahí vamos, por favor No me quiero morir más ¡Eso! Espera a que se acerque más Espera... eso Hay que ser pacientes acá Si eres... Si te desesperas en ese juego Ya... Por gusto de eso Hay que ser uno paciente en estas cosas ¿Eso es? ¿Para que se cierre? ¿Eso es? Aquí tenemos uno el bonus ¡Mono mío! ¡Fuera, mono maldito! ¡Ay, no mames! Agarra el checkpoint y me impulsa al agua Checkpoint desgraciado Me traicionó A ver... Espero que se cierre ¿Eso es? ¿Eso es? A salditos para... ¡Viva, viva, viva! ¿Eso es? ¡Eso! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien, haciéndolo! ¡Mono, mono, mono! ¡Y EXOOOO! Me mandó a ganar Qué fue el maldito mono Maldito mono, no puedo creerlo Por eso dió a estos monos de acá No sé qué monstruo después Aparecerá para que lo oye después No es monstruo, ¿no? es enemigo Qué monstruo Aunque los monos eran monstruos Y chango A ver, chango, marango Vengale chango Le meto front, toma mierdo Desapareció Iba a saltar, me demore mucho Le comí una planta, maldito sea De cerca, casi casi no la cuento Eso, 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 eso No se canse de dar mortales, mishik Espera que se ponga al medio Era mono, maldito No, 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 uh, uh, uh Checkpoint Ahí hay un pescado justo enfrente En realidad no es pescado, es pez Acá tengo que agarrar esto Para agarrar cajas escondidas seguramente Estaban vacías en algún lado Checkpoint Ah, no, no, checo, amigo, bonus Eso es Estamos bien, estamos bien Este pescado va a saltar Ya, me lo pasé Muy bien, vamos al siguiente bonus Acá vamos a recuperar algunas vidas Como siempre uno se muere ya Eso, 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 eso No, me pasé una caja Me pasé una caja No, me pasé mucho Ya, juega A ver Esto, mucho poder A Gadget Rust 22% completo Estoy de miedo ahí Me pasé varias cajas atrás Pero seguramente eran de una De una sola frutita Así que no hay mucho problema Pero bueno, no importa No pasa nada Vamos a la siguiente Uy, se me lajé por un momento ahí Qué feo, que ya no llegué Eso es Ahí está ya la salida Eso es Vamos al jefe siguiente Si no me equivoco Viene Ripper Roo Creo que se llama, ¿no? El loco de miércoles ¿Qué se hace con las pumbas? Ripper Roo Ya sabía, ¿ves? Vamos entonces Con esto terminamos Espero ganarle fácilmente Porque este sí Es medio complicadito Perro loco, maldito A ver, ¿cómo era la cosa? Ay, me caí al agua Ya, ya empezamos Ya, mal, ya Ey, perro maldito Eso es Esta risa de maniático Que tiene Única de ese perro A ver, a ver, a ver Bien, le cayó Falta un golpe más No me acuerdo dónde más era Au, no Me voy a caer Se pone un rombo Pero se está saltando No viene hacia mí Sí, ajá Ok, ok Toma, tengo que golpear Esta caja que está justo aquí Si no me equivoco Tal vez ahí justo viene Explota, explota Ah, no explotó Oh, no No, me quedé en ese sitio Justo donde caía Espérate, espérate Ah, no Ya me cayó Ok, ya faltó Dale por ahí No, no, no No, no, no Ah, ya me cayó otra vez Ahí te va, ahí te va Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es ¿Por qué se murió tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Maldito perro No, me mató No, no Esto le cayó el golpe A ver, otra vez, otra vez Espera, espera Con calma Eso es Ahí queda este Eso es Ya, va un golpe Va un golpe No, no, no Uh, uh Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca No, no le cayó la explosión A ver si le cae esa No, tapé Eso es Ahora va un rombo No, amigas Maderte Diado Subtitulado Bueno, con esto de eso lo termino Ehhh Ehhhh Bueno por fin pude vencerlo al perro maldito que me quedó varias vidas Así que ya me quedé en The Lost City Así que espero que les haya gustado esta parte de Crash Bandicoot Y nos vemos en el próximo video amigos Chao, chao Uy mi celular suena, un mensaje me llegó Nos vemos, chao